¿Me permitís hablar de la campina? Pero mira, si pones el micrófono orientado para ti, mejor. ¿Me avisas y mejor o demasiado? Demasiado, sí. Bueno, voy a intentar. Yo os he dejado aquí la presentación con los enlaces sobre las herramientas que voy utilizando. Y claro, lo que no sabía dónde lo podía insertar. Bueno, me marcho por aquí un poquito. Sí, os había dejado este texto con los enlaces correspondientes para que podáis utilizar las herramientas con las que trabajo. Y luego la presentación, lo único, os lo dejaré para que podáis utilizarlo en algún sitio estará colgado. Bueno, os he dejado aquí los enlaces. Para que podáis utilizar la página, bueno, los sites que utilizo. Y bueno, pues yo soy él. Aquí tenéis mi correo y yo voy a decir las cosas claras. Yo he venido aquí a buscar compañeros para realizar más proyectos. Realmente, por eso vengo desde Navarra. Voy a intentar abordar tres puntos. Primero, ¿qué es la enseñanza y por qué me planteo construir un proyecto? Segundo, ¿qué es la orientación profesional para mí? ¿Me has mejorado, Carmela? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que me planteo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que me planteo? Perdóname. Prende una capela. El segundo punto es la orientación profesional, que yo creo que hay que ir hacia la exerción del empleo, sobre todo lo que es la formación profesional. Y que aquí lo que planteo yo en la formación profesional, si en vez de hacer la enseñanza de profesiones, no sería mejor hacer una enseñanza hacia los negocios. Que es lo que yo quiero que deberíamos hacer. Esta es una transparencia que quizás resume mi forma de trabajar. Y yo distingo dos partes. Por una parte, digamos, lo que realizo en el aula, que trabajo primeramente con MUDEC, como una metodología que para mí lo que me permite es evitarme toda la burocracia de la calidad, que ya es bastante, me permite que el alumnado esté continuamente calificado con el sistema de evaluación, con la configuración que hago yo, y que continuamente se revaloriza sus notas. Y de él, pues, utilizo lo que es, o bien un módulo como es formación y orientación laboral, que es agenda arriba, o el de empresa iniciativa emprendedora. Según cual es el módulo que trabajo, trabajo con un proyecto distinto. Con el módulo de arriba, que es formación y orientación laboral, mi proyecto es intentar crear los blogs videocurriculums. Ya no hablo del videocurriculum en el que un señor me dice, se coge un vídeo y me dice, yo sé que un anito de tal, sino lo que trato es que aquello que ha aprendido en el aula lo reproduzca en un vídeo y que se vea. Que no sea la nota del módulo lo que realmente hay que valorar. Porque la empresa no va a valorar su calificación. Hemos visto en Madrid, o cuando he ido a los Juegos Olímpicos, lo vi que saben hacer la enseñanza del inglés. Y no lo digo con menosprecio hacia ella, sino también hacia nosotros. Porque si un alumno me tiene una nota de un 7, un 8, un 5, un 4 en inglés, a mí me da igual. Lo que me interesa es que me lo demuestre. Tengo vídeos, lo que pasa es que no nos va a dar tiempo para ello. Pero lo mismo que digo que me hable en inglés, pues que si es pastoreo que me haga un pastel y que me lo demuestre. No que tenga un 8 o un 10 que le ha puesto el profesor. Que luego ponemos las notas, y seamos claros, la que nos da la gana. Porque nos lo permite. ¿O no? ¿Sí o no? Y esto luego, con la idea del empresario, vaya a una bolsa de trabajo, de empleo, y vea lo que sabe hacer este señor, y se evite muchas entrevistas absurdas. Pero este no se ha que he venido a presentar. He venido a presentar a este otro, de presentadora. Que lo que planteo es unas páginas en SERP. De tal manera que lo que me invito al alumno es a que utilice a desarrollar un proyecto, una idea de negocio, y al de principio hasta el final, en el módulo. ¿Cómo lo voy trabajando? Ah, bueno, verdad. Pues, esto es lo que me interesa del módulo, es simplemente que una estructura de enseñanza me permite la configuración de sistemas de calificaciones, el registro de la calidad, sin nada de burocrata, sino transparencia y ajeno, y luego identifica muchos errores de aprendizaje, que es lo que yo creo que tengo que hacer para mejorar la enseñanza. ¿Qué? ¿Cómo lo trabajamos? Pues cuando cogemos el currículo que viene de Madrid, pasa a las comunidades y se despiezan, y luego ya llegaros dentro se lo destrozamos. Lo que realmente me interesa es que los contenidos elaboremos una unidad básica de trabajo que para mí es detrás de una lección y es una tarea y un test, no hay nada más. Y así continuamente voy desarrollando todos los módulos míos, según las sesiones de trabajo, no voy a dar tiempo para hacerlo en 15 minutos, es un poco el esquema, pero que me interesa realmente que todo ello va a una forma de calificación y yo creo que realmente me interesa. Esa lección que va antes y va a una tarea, que todas esas tareas que vamos haciendo sesión tras sesión vaya al proyecto que tienen aquí. Esto es simplemente una plantilla que yo le doy desde el principio del curso y que yo voy a cumplimentar, no es que me lo voy a presentar. La he dejado aquí, es una plataforma en la cual, como veis, ya viene, pues la podéis utilizar, es una plantilla, arriba lo tenéis como plantilla, os lo dejaré por si la queréis utilizar, y esto se trata de que cada uno lo coge y lo utiliza como realmente quiere. No se trata de como yo lo he hecho así, lo tenéis que utilizar así, ni mucho menos. Esto simplemente, cada profesor puede coger los materiales, los comparto totalmente y que utilice como él quiera en el aula. Porque los materiales, por muy que sean míos, o como yo los haya hecho, yo en el aula los utilizo y los improviso, igual que estoy improvisando aquí, y cada profesor los puede improvisar y utilizar como él quiera. Pero lo que es una cosa que siempre le digo a muchos que me utilizan plantilla, es estas mías. No esperéis que yo os haga la plantilla que vosotros deseáis, hacedosla vosotros. Que utilicéis la mía, os la podéis utilizar. ¿Qué hago en esta plantilla? Pues, si voy, ahora me tenéis que sentar. Aquí les voy cogiendo todos los aparteados. Primero planteamos las ideas de negocio y les explico para qué. Y viene la explicación aquí. Pero ellos tienen que coger y poner aquí su propia idea de negocio, que me la cuente. Y vamos a utilizar, pues, como se van haciendo, pues, de las oportunidades, pueden sacar más ideas de negocio, pueden hacer, pues, un resumen ejecutivo, en el cual les pongo otra serie de herramientas, como es el Canvas. y en vez de que me lo cuente o me lo pongan en un orquest, pues, les hago que lo vean aquí, utilizando Google. De la misma manera, pues, les digo que se pongan como promotores y me expliquen, pues, qué características tienen. Les van, y aquí, pues, van elaborando, pues, cada uno su vídeo currículum, por ejemplo. Pues, como os decía antes, que se saben idiomas, a ver si se carga. Si saben idiomas, pues, que me lo cuente. No sé yo. Pero ya se demuestra si hablan idiomas o no hablan. ¿No? Y lo mismo, y lo mismo, pues, podemos ver, pues, algunos ejemplos de la formación que tenga, si quieren hacer castas de presentación, este es. Y aquí es donde meten su proyecto de emprendimiento. De tal manera, que van metiendo sus ideas de negocio. Que es la que hemos visto anteriormente. Y aquí van contándonos, además, pues, en análisis del entorno, van viendo todo cómo van analizando el entorno económico, social, cultural, para luego, y a plantearse unos objetivos a cumplir. Una vez analizado, hace un... Y aquí, pues, se les utiliza otra herramienta, que es el DAFO y el CAMER, pues, para que esos objetivos que se planteen salgan de un análisis previamente hecho. De tal manera que las tareas que van haciendo previas vayan relacionadas con las posteriores. No me sirve que no me hayan hecho amenazas, sino para que luego me estén montando, pues, cómo afrontar esas amenazas. De tal manera que todo va construyéndose poco a poco. De la misma manera, después tienen que hacer un plan y dentro de ese plan de marketing, pues, bueno, pues, por ejemplo, el plan de viabilidad, pues, tienen que construir una serie de pasos para que se demuestren realmente que hacen viabilidad. Y les voy dando herramientas continuamente para que ellos vayan construyéndolo. Con sus indicadores, los ratios, ellos van cumplimentando todos los elementos hasta que finalmente hacen un plan de proyecto. Voy a dejar un ejemplo. Creo que era este. Perdón. Aquí. Esto es lo que me han construido los alumnos y que lo han hecho. Ellos han cogido mi plantilla y han ido elaborando todos los pasos. Lo bueno es que ellos hubieran venido aquí y hubieran presentado igual que lo han hecho. ¿Para qué me sirve esto? Pues, para una cosa muy buena y es, por ejemplo, para presentarnos a proyectos, la cadena de la innovación ancha del Ministerio de Economía ha planteado experiencias sobre ideas de negocio. Pues ya la tienen hecha. No hace falta que la hagan. Pero a lo mejor tenemos que ir a buscar financiación. Bueno, pues ya lo tienen todo preparado para que vayan a buscar esa idea de financiación a un banco o pueden ir a un concurso o pueden ir donde quieran. Yo lo único que les he creado con ellos es que a mí me tendrán como para ver que ellos sean propietarios y editores. Ellos construyen la página web. ¿Qué quiero hacer después con esto? Pues como decía en la presentación anterior... Sí. Hola. Sí. Como decía en la presentación anterior es que ellos utilizando los Google van elaborando su idea de negocio, van siguiendo todos los pasos y al final la calificación ¿de dónde surge? Pues a lo mejor no tiene que asumir el profesor, a lo mejor tiene que surgir de aquellas personas de fuera que van viendo si esa idea de negocio está bien hecha o está mal. Y de la misma manera que le califican al alumno que le califican al mismo profesor igual no lo estoy haciendo bien pero también pueden corregir. Lo que hago es relacionarlo por ejemplo con... Hay plataformas que es multiplicado que es una plataforma de mentores externos del centro que pueden comentar esas ideas de negocio si les interesan y ayudarles al propio alumnado a desarrollar mejor las ideas desde fuera. En cuanto a la usa de trabajo pues lo que pretendo es crear una especie de agencia de colocación pero con ideas nuevas. Yo no puedo pensar que un cocinero va a ir a una cocina y va a trabajar allí solamente en un restaurante. Lo que a lo mejor puedo pensar es que un cocinero a lo mejor puede ir un fin de semana a una casa y trabajar allí un fin de semana pues en una casa familiar. Mejor tengo que inventar ideas de negocio nuevas. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Pues a lo mejor es crear una bolsa de trabajo de tal manera que aquellas personas de fuera de cualquier vivienda que venga a jugar un peluquero o un cocinero o un... simplemente a conseguir un señor que... un agente turístico para que les acompañe a ver Pamplona o Navarra simplemente que pinchen en una página web y nos localicen. Podríamos hacer pequeños contratos los millislogs que estamos hablando que obviamente vienen a Alemania pero que al menos tengan trabajo estos alumnos del centro podría ser porque no podían irles a competir como centro de FP con las empresas reales eso es evidente pero crear ideas nuevas sí y de hecho yo tengo biblero que que como agentes bueno hemos creado un ciclo formativo sobre agencias de viajes y la verdad es que nos lo hemos hecho fatal ¿por qué? ¿por qué? por mucho que queramos colocar estos señores como en una agencia de viajes es imposible hoy en día vamos a interna y olvidémonos pues es que desaparecen todos esos negocios están por desaparecer igual que están desapareciendo negocios como los periodistas si es que ya cogemos el móvil hacemos la foto hacemos un comentario y la noticia me llega mucho antes del periódico o sea fijémonos de ese tipo de profesiones y empezamos a pensar en negocios ¿por qué quiero pensar en negocios? bueno vamos a ser claros yo no creo que las peluquerías los restaurantes los taller mecánicos lo que queramos coger yo no creo que desaparezcan porque no sepan acertar las tuercas porque no sepan cortar el pelo porque no sepan no desaparecen en todo caso pues pues a lo mejor se han metido en una inversión que no deberían haberlo hecho y a lo mejor habrá que educarles desde ahí y eso no está en digamos en los módulos específicos de las profesiones y no lo digo con ánimo de crítica cuidado lo digo en el buen sentido porque quizá lo que hay que aprender es a gestionar por más humildes las cosas a lo mejor tenemos que hacer exigentes inversiones a lo mejor no deberíamos deberíamos reorientar los cambios o incluso pues en los negocios en los que nos falta financiación miedo al desconocido y a lo mejor lo que tenemos que hacer es esta idea de elaborar negocios yo aquí me planteo unas cosas que muchas veces me critica los alumnos de que bueno pero para qué te queremos si yo me vuelvo a una asesoría y ya me pago a él y ya me llevo al negocio ¿para qué queremos hacer cuentas contigo? porque mi pregunta es claro resulta que eres capaz de pagarle al asesor que no es responsable de la gestión que lleva y luego me dices que no gana suficiente a lo mejor lo que tenemos que hacer es aprender un poquito más de gestionar no nos equivoquemos lo que quiero que haya que tenerlo y finalmente bueno pues estos son los proyectos a los que os invito no os conozco y quisiera saber pues quién son los que vienen de la EPP si me levantan la mano por favor me vengan de la formación pero se ha sumado muy poquito y hay alguien de la especería de Paul pocos menos bueno pues yo sé que si realmente tienen ustedes trabajar en proyectos como los que pongo aquí encantado y si no pues simplemente gracias gracias